Hola, mi nombre es Carol Garavito, soy la profesora de técnica vocal y quiero invitarlos e invitarlas a que sigan siendo parte de los talleres artísticos de bienestar universitario. También a que le digan a sus familiares que son bienvenidos a todos estos talleres, que vamos a estar muy contentos de recibirlos. Cada vez un mejor será para ti, diré. Pero mi corazón va a dar por las carreras, nunca va a morir, tampoco la deja de ser un hombre. Mi bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es puro y es sincero, demasiado bueno. Yo no sé si tú, you stop, my dear, we're always passing by. I know I'm big to see, just, dance, just one more time. Oh, I see, just, you, see, just, you give me time! Recuerden que cantar nos trae un montón de beneficios a nuestro cuerpo Como por ejemplo segregar endorfinas, mejorar la postura, mejorar la respiración Mejorar nuestro sistema inmunológico, cardiovascular y un millón de cosas más Así que los espero en el taller Siento que la vida se me va si tu hombre estás aquí a mi lado Siento la agonía de este corazón de todo abandonado Y muero recordando en el silencio las sombras de mi pasado Con los ojos cerrados, camino solitario Ay corazón, ya no tengo miedo Siento todo cuando todo está en silencio Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretenda quedarme me da un poco de ansiedad Que en esta vida tú se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te voy a probar Tu boca no pierdes ahora cada melón Nos dejamos llevar Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Yo te voy a probar Tu boca no pierdes ahora cada melón Nos dejamos llevar Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Oh, 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 yeah, yeah, yeah 我会變成童話裡 你愛的那個天使 Yo te voy a convertir en la historia de la iglesia. ¡Gracias por la mano! ¡Vamos a convertir en el nudo! ¡Dale,000! ¡Gracias por la historia! ¡Vamos a convertir en la historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!